Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Carlos y estoy el encargado aquí del Hotel Don Nino estamos ubicados aquí en Pino Suárez 804 y pues hemos decidido abrir las puertas del restaurante que actualmente se encuentra cerrado pero pues tenemos la infraestructura de televisores antenas con internet el internet con el que contamos es de 50 megas tenemos lo que es una computadora que es de uso de huéspedes, la hemos sacado para que sea de uso público tenemos un área de restaurante tenemos unas áreas de privado donde también cuentan con televisores la idea de esto es que los chicos que están iniciando el periodo escolar puedan acudir a un lugar que no les genere costo tanto a ellos como a los papás en uso de internet que puedan tomar las clases virtuales a través de los televisores y que pues vengan a ver esto va a ser los 7 días a la semana que vamos a tener esto de 8 de la mañana a 6 de la tarde se comenzó esto a hacer el planteamiento el día de ayer se hizo la convocatoria hemos tenido acercamiento de algunos interesados de que son familias que pueden mandar a los chicos la única condición que nosotros ponemos es son dos uso de cubrebocas obligatorio y que si son chicos menores de edad tienen que estar acompañados por un adulto aquí en las instalaciones van a contar con baños de hombres baños de mujeres vamos a traer un dispensador con agua y pueden hacer sus trabajos escolares y tomar las clases que están disponibles en los canales de televisión queremos nosotros aportar algo a los chicos incentivarlos a que sigan estudiando y pues ojalá que con esto pues algún otro negocio también abran sus puertas para apoyar a la más que toda la educación la pregunta más común es ¿tiene costo? no, no tiene costo es totalmente gratuito si, la computadora está aquí para uso de los chicos las antenas de internet soportan perfectamente un número de 50 usuarios tenemos otras antenas incluso que llegara a haber más personas que ya no pudieran estar en este lugar podemos colocar una antena y lanzar el internet hacia el parque del llano sin ningún problema implementamos una red que se llama clases virtuales vienen aquí se avisan en recepción y les dan la contraseña la contraseña se va a cambiar todos los días para evitar que hagan mal uso de ella y de una vez les aviso está bloqueado Facebook está bloqueado TikTok y YouTube el chiste es que vengan a tomar clases y a aprender no pasa tiempo yo calculo poder realmente reabrir el restaurante en noviembre, diciembre pero mientras esto sucede esto va a estar abierto todo el tiempo e incluso si esto llega a ser ocupado podemos continuar por tiempo indefinido después de las 5 o 6 de la tarde que siga funcionando para que los chicos tengan un lugar seguro donde venir a hacer sus trabajos escolares y tareas y nos vemos en el próximo video Gracias.